La región de Tarapacá es la tercera a nivel nacional con más migrantes, cuya cifra alcanza las 36.000 personas. Debido a esta realidad es que hace un tiempo que funciona la Mesa Ciudadana de Migración, la cual cerrará su año realizando un seminario macrozonal de migración, el cual se realizará el 20 de noviembre. Así lo informó el gobernador de la provincia de Iquique, Gonzalo Prieto, que señaló que este tema será tratado con la complejidad y diversidad que requiere. Y hemos invitado tanto a los migrantes como a los vecinos, a las juntas de vecinos, hemos invitado a los cónsules, hemos invitado a las autoridades, ¿para hablar de qué? Para hablar de los temas más relevantes en torno a la migración, como son el tema de la salud, el tema de la infancia, el tema de la nueva ley de migración que estaba trabajando el gobierno de la presidenta Bachelet. Piense usted que desde el año 1975 que la ley de migración no ha sido cambiada, ha sido reformada pero no cambiada y por lo tanto la presidenta está planteando una nueva ley de migración. Estará un equipo del ministerio para levantar la consulta pública respecto a esa ley. Según señaló Prieto, habrá una mesa vinculada a todo lo que tiene que ver con el marco constitucional de la migración, donde expondrá el director de la Dirección Nacional de Migración. Va a haber una mesa vinculada a todo lo que tiene que ver con el marco institucional de la migración. Va a exponer Rodrigo Sandoval, quien es el director nacional del DEM, Dirección Nacional de Migración. Luego va a exponer la doctora Aurora Campo, que va a hablar sobre el tema de la salud y los migrantes. Va a estar también gente del SENAME para hablar sobre infancia inmigrante. A propósito del caso que tuvimos, por ejemplo, en Arica, donde un niño boliviano murió por no haber sido atendido oportunamente y por lo tanto ese tipo de temas son los que vamos a tocar en el seminario. Y finalmente también vamos a tener a la gente de la PDI hablando del tema de la trata de personas, que es un tema muy delicado en nuestra región debido a los múltiples pasos no autorizados que tenemos, donde muchos migrantes son engañados, son traídos aquí bajo el engaño y que finalmente son víctimas de trata de personas. Los datos oficiales de la Gobernación Provincial señalan que en nuestra región hay alrededor de 36.000 migrantes, los cuales cuentan con visa temporaria o permanente. Sin embargo, se estima que existen alrededor de 10.000 personas que están de forma irregular, por lo que según el gobernador, se hace aún más urgente e importante trabajar con dichas personas para regularizar su situación, así como también realizar un proceso de integración con la comunidad. El seminario se llevará a cabo en el Aula Magna de la Universidad Arturo Prat a partir de las 8 de la mañana. Gracias. 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 Gracias.